Música Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todas se han guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los penos y las que están sueltos El indulto y el punto final A las tristias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos Que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Por el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está guardado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Por lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sacrar A los pueblos que la mandan Y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos Los de la mía Y los de la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mirá y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Los padres balotinos y ángelé Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria Es decir Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la memoria Arma de la vida y de la historia Arma de la vida y de la historia Arma de la vida y de la vida y de la vida La memoria Apuntas a matar Arma de la vida y de la vida A los pueblos que la aplastan Y no la dejan volar Libre como el viento Gracias por ver el video